En el próximo video voy a enfrentar un estafador cara a cara, así es, voy a citar un estafador y voy a verlo en persona y lo voy a grabar a escondidas, no sé cómo le voy a hacer, tal vez me ponga el teléfono en la bolsa de los jeans o algo así para grabarlo a escondidas, aún no tengo micrófonos, pero para atrapar a los estafadores voy a utilizar este increíble balón de las chivas firmado por Neymar. La firma real de Neymar es esta, la copié, la verdad no se ve tanto que sea de Neymar, entonces mejor le escribí Neymar, no lo están viendo tan bien porque esto está invertido, pero con este balón vamos a encontrar un estafador y lo voy a llevar personalmente, es por eso que lo compré, para poder enseñárselo en persona y ver qué pasa con un estafador cara a cara. Y este video tal vez lo suba el viernes o el sábado o el domingo, depende cuándo encuentre un estafador porque aún no he encontrado un estafador para verlo en persona y lo tengo que citar y verlo en persona y editar el video, entonces puede tardar un poco, entonces por favor banda sean pacientes porque el viernes, sábado o domingo a más tardar van a tener el video enfrentando al estafador cara a cara y obviamente le voy a dar esto, no se lo quiero regalar, me costó como 350 pesos, el plumón como 40, fue un buen gasto por este balón, tampoco se lo voy a regalar un estafador porque a ver, está estafando, no tengo por qué regalarle nada, el objetivo es dárselo en persona, y que lo vea y diga, ey si es mi balón y se lo quito y le digo, ey no me has comprobado que es tu balón o algo así, ya veremos qué pasa y qué consigo grabando al estafador en persona. Y ese no es el único anuncio importante en este video, a partir de ahora todos mis videos van a ser vlogs, van a tener este intro, como lo vieron dura un segundo, es el intro de los próximos vlogs y van a estar numerados vlog 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a seguir haciéndolo de los estafadores, la cosa es que quiero que haya menos de esto, menos conversaciones, menos leer, obviamente va a seguir habiendo de eso y quiero que haya más de esto, más ver estafadores, grabarlos de escondidas, enfrentarlos y muchas cosas más y otras bromas para que los videos sean más entretenidos para ustedes y sean, no sé, más emocionantes. Y de una vez les digo que ya tengo varias cosas planeadas para atrapar nuevos estafadores, tengo esta mochila que aún no se las puedo revelar de qué es, también tengo esta otra que tal vez se pueden dar una idea, pero no les voy a decir qué es hasta que salga el video o incluso este nuevo celular que ni siquiera existe y ya veremos en un futuro quienes lo reclaman. Y estos vlogs van a tener muchas cosas más, tal vez un video dure 12 minutos y 10 minutos sea de estafadores o cosas así, 2 minutos más para cambiar la cosa y que sea más ágil y más entretenido del video para ustedes, que les guste más y también para poder hacer más bromas y mezclar todo en varios videos para que los videos sean lo mejor y tengan la mejor calidad para ustedes. Si no crean que van a hacer vlogs de hoy me levanté a las 9 de la mañana, me lavé los dientes, vlogs diarios no, voy a subir videos todos los martes y viernes sin falta y voy a intentar hacer los videos de la mejor calidad posible para ustedes y para que los disfruten más. Entonces espero que me sigan apoyando con estos próximos videos, los estafadores no se van a ningún lado y pronto va a haber más noticias para enterarse de todas ellas, unense a mi canal de WhatsApp para que sean los primeros de enterarse cuando subo nuevos videos, cuando anuncio nuevas noticias y muchas cosas más y también para empezar a participar en los próximos videos. Entonces el link está en la descripción para que se unan y nos vemos en el próximo video cuando enfrente el estafador cara a cara por este balón de las chivas autografiado por Neymar.